Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Nevada Tan. Esta es una historia que se ha vuelto viral también como el caso anterior de la verdadera Yandere que se los dejo ahí en la que está en pantalla. La razón por la cual estos dos casos se hicieron tan conocidos no fue sólo por las personas responsables, aunque eso sea gran parte de la razón, sino que también reunieron mucha fama por sus fotos tan curiosas. Después de todo, en este caso, Nevada Tan parecía una niña muy inocente. Aparte de eso, para ilustrar, voy a estar usando en varias partes esta foto, pero tengo que aclarar que esa no es Nevada Tan. Es una foto inspirada en este caso y es una de las más conocidas, por eso justamente la voy a estar usando. Con todo esto dicho, me queda solamente una cosa que aclarar y es que si me ven el labio hinchado, aquellas personas que vean mis vídeos diariamente van a notar que está un poco hinchado y que también tengo un punto ahí. No me hice un piercing y tampoco me hice inyecciones en el labio, sino que tengo un grano de esos que salen una vez al mes que me dejó el labio completamente hinchado. Literalmente, el único grano que tengo en la cara está ahí. Así que sin nada más que decir, comencemos. Nevada Tan o Nevada Chan es el nombre con el que se conoce popularmente a Natsumi Tsuchi, una chica japonesa nacida el 12 de noviembre de 1992, que estudiaba en una escuela de sasebo en Nagasaki, Japón, donde también había nacido. Durante mucho tiempo no se usó su nombre real para hablar de este caso, pero como a día de hoy es mayor de edad y se especula que de todos modos se lo cambió, vamos a estar usándolo. Los hechos que nos llevan a contar esta historia se desarrollan en el 2004, cuando Natsumi tenía tan solo 11 años. Antes de que todo esto ocurriera, Natsumi se caracterizaba por su entusiasmo por los deportes, el internet, las películas y por ser una alumna excelente, quien obtenía las calificaciones más altas. Se dice, aunque realmente no he visto una fuente 100% fiable para asegurarlo, que la niña había hecho un test de coeficiente intelectual, el cual indicó que su inteligencia era muy alta, casi 140 puntos. Además, gustaba de practicar deportes, sobre todo básquetbol. Se veía bien como una niña feliz y normal en el exterior. Claramente nadie pensó que algo así podría ocurrir. Pero Natsumi tenía algunos secretos, le había comenzado a gustar la violencia. Había empezado por simplemente ver películas no aptas para su edad. Descubrió el mundo de la violencia extrema, o el gore, al ver la película japonesa Battle Royale. La historia de esa película habla sobre una sociedad unos años en el futuro, donde el desempleo alcanza niveles altos, es decir, hay millones de personas sin trabajo. Con esto, el país en esa película está al borde del colapso, y las escuelas muestran lo mismo, mientras que los alumnos se vuelven cada vez más violentos. Es entonces que el gobierno japonés crea el programa Battle Royale, con el cual cada año una clase es escogida al azar para que se enfrente en una isla abandonada a un cruel juego de supervivencia. Las reglas del juego son simples. Dura tres días, cada jugador empieza con provisiones, agua y un arma. Si sobrevive más de un jugador, todos mueren. Y la última es que no hay escape. Es básicamente los juegos del hambre, pero por mucho más gráfico. Luego de descubrir este gusto por las cosas sangrientas y perturbadoras, Natsumi subió a internet su propia página de terror con animaciones en flash e historias violentas. A la vez, usaba esto como un diario personal donde relataba sus pensamientos día a día. Esta joven pronto comenzó a hacerse famosa en el mundo de los amantes del gore. Todo esto, por supuesto, desde el anonimato del internet. Su página, de hecho, en ese género, tuvo mucho éxito. En ella escribió cosas como estas en su perfil. Fecha de nacimiento, 21 de noviembre de 1992. Tipo de sangre, horóscopo A y escorpio. Personalidad violenta, amante de los dulces. Afición, tener una almohada para la siesta. Peinado, media melena, yo lo quiero mucho más largo. Me gusta, blanco y negro, fresas, Koushi Basaki, Aimaeda, pacifista. No me gusta, egoísmo, padre. También por esos años escribió lo siguiente. Hacia el sueño del futuro. Mi sueño para el futuro es ser dibujante de manga. Pero si yo pinto mal, es también culpa de Ichiko, su madre. Por eso quiero estudiar más y más. Ahora tengo que escribir correctamente en el ordenador. Pero no tengo muchas cosas como acuarelas y cosas similares. También para crear una producción me tomarían una o dos horas. Pero lo haré lo mejor posible. Lo que voy a decir a continuación es un poco mito de internet. No sabemos realmente qué pasó. Pero un día su compañera de escuela y mejor amiga, Satomi Mitarai, de 12 años, le dijo en una pelea que era más popular que ella. Luego, Satomi, todavía enojada en esta pelea, publicó en internet que Natsumi era una gorda. Natsumi entonces comenzó poco a poco a derrumbarse. Abandonó el equipo de básquet por orden de su madre para dar prioridad a los estudios. Tras reintegrarse, volvió a salirse por su voluntad y sus calificaciones comenzaron a bajar. Durante ese tiempo, Nevada Tan solía jugar en un sitio con una animación llamada Akae Heia o la habitación roja. La cual, según dice, hablaba de un chico que era apuñalado hasta morir. Es decir, era otra historia sangrienta. Pero además, la habitación roja es conocida como una leyenda de internet. Esa leyenda viene justamente del juego animado en flash que Natsumi jugaba. La historia de este juego y leyenda es la siguiente. Se trata de un anuncio emergente en la computadora y de un adolescente japonés. Él se entera de este anuncio en internet que supuestamente conduce a la muerte. Y como es un fanático del terror, cuando llega a su casa comienza a buscar activamente esta ventana emergente, supuestamente mortal. Pero no logra encontrar nada acerca del tema. Cuando está a punto de darse por vencido, aparece una pequeña ventana roja en la esquina de la pantalla. El anuncio es muy simple, tiene un fondo rojo y un texto negro sin formato. Es decir, está como escrito a mano y muy desordenado. Solamente contenía la siguiente pregunta. ¿Te gusta? Al parecer, cuando el adolescente cerró el anuncio emergente, reapareció. Esta leyenda es bastante vieja, así que para ese momento este adolescente era un experto en tecnología, así que intentó usar su antivirus, pero le indicaba que su computadora no tenía nada malo. Así que intentó cerrar el anuncio de nuevo, pero volvió a aparecer de la misma forma que antes. Lo intentó todo. Apagar la computadora, desenchufarla, absolutamente todo lo posible, pero fue en vano. La ventana emergente simplemente no desaparecía. Frustrado, decide cerrar el anuncio tantas veces como sea necesario para que desaparezca. Después de hacer eso varias veces, comienza a darse cuenta de que el anuncio no es el mismo. Parece que poco a poco va revelando más letras a medida que lo intenta cerrar una y otra vez. Es así como la ventana pasa de decir, ¿te gusta? a ¿te gusta él? y poco a poco va indicando cada vez más letras, hasta que va apareciendo la palabra rojo. Finalmente preguntando, ¿te gusta la habitación roja? Al parecer se descubrió que este adolescente se suicidó al día siguiente y la policía encontró sus paredes cubiertas de sangre. Esa es entonces la leyenda de la Red Room que recorre internet. Pero lo que hizo que Nevada Tan se volviera tan conocida no fue la única instancia de violencia. Un día amenazó con un cuchillo a un compañero de aula y durante varios días sostuvo una conducta bastante agresiva. Un mes después de este primer incidente, el 1 de junio del 2004 se tomó una foto en el patio de la escuela, la cual es una de las más conocidas en internet. En ella aparece Natsumi a unos metros de Satomi, su mejor amiga, mientras las dos forman la letra B con sus dedos. Esta imagen tomada unas horas antes del crimen es la última foto que se tiene de Satomi con vida. Ese día, más tarde, Natsumi llevó a su amiga Satomi a un aula vacía, donde le vendó los ojos diciendo que era tan solo un juego. Tomó entonces un cúter y le abrió la garganta. La niña quedó agonizando, tirada en el suelo del salón de clases, donde a los minutos se desangró. Luego Natsumi caminó hasta su aula y entró con su ropa llena de sangre, para sorpresa de todas las personas presentes. El profesor claramente se escandalizó y entró inmediatamente en acción para buscar el cuerpo de la niña, hasta finalmente encontrarla y reportar el hecho a la policía. Natsumi bajó la escalera, donde varios alumnos la vieron y comenzaron a sacarle fotos. Esas fotografías fueron incautadas por la policía, pero inspiraron a muchos seguidores a recrearlas. De ahí, la foto que les mostré al principio. De ese momento procede la imagen que más conocida se hizo, en la cual se la representa cubierta con la sangre de su amiga, sonriendo, mirando a la cámara, vestida con una pollera, zapatillas blancas y un buzo gris, con la palabra nevada en el pecho. Dentro de cuyo bolsillo aún se ve el cúter rojo lleno de sangre. Desde entonces se la conoció como nevada tan o nevada chan, que en japonés quiere decir la niña nevada. Se usa el tan porque es una forma más aniñada de decir chan. Por otro lado, el buzo que decía nevada provenía de una universidad, justamente la de nevada, donde ésta se volvió una de las piezas más vendidas. Mientras que en Japón la gente haría cosplays de nevada tan, en Estados Unidos se disfrazaban de ella porque les hacía un poco de gracia. Cuando llegó la policía, Natsumi confesó su crimen y mostró arrepentimiento. Decía, he hecho algo malo, ¿cierto? Lo siento, lo siento mucho. Se dice que repetía lo siento una y otra vez mientras la arrestaban. Las leyes japonesas prohibieron que su nombre verdadero se publicara, por ser una menor de edad en ese momento acusada de un crimen grave. Se referían en ese momento a ella únicamente como chica A. Y lo más perturbador de esta historia era que una niña de tan solo 11 años pudiese hacer tal cosa. Tras un juicio que se convirtió en un circo más que nada para la familia de la víctima, fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y condenada a 9 años de prisión en la penitenciaría de Sacebo. En realidad, hoy en día no sabríamos su nombre de no ser por un accidente al aire. Una noche, un conductor de noticias de TV Fushi estaba mostrando el caso y con él unos dibujos que la niña había hecho. Por un descuido, en los dibujos se dejó ver el nombre de la niña que ella misma había puesto en esos papeles, Natsumi Tsuji. Así es como se supo su verdadera identidad a nivel mundial, aunque sus fans, sí, fans, siguieron refiriéndose a ella como Nevada Tan. Al ingresar a la cárcel, Natsumi fue visitada por varios psicólogos, infantiles y psiquiatras criminalistas, quienes buscaron la razón por la cual esta chica podría comportarse de tal manera. Sin embargo, todos concluyeron que se trataba de una niña perfectamente sana, sin ningún tipo de desorden mental. Pero esto era solamente un síntoma y no explicaba la conducta de la niña en su totalidad. Lo más impactante del caso es que en internet obtuvo mucha, mucha fama. Estoy hablando de fans como el anterior caso, cosplays, gente siguiéndola, gente idealizándola, dibujos, muñecos, juegos, animaciones, canciones, canciones. Hubo una banda que se puso el nombre de Nevada Tan por ella. Hubo de todo con respecto a esta niña. Y de hecho, a día de hoy pueden encontrar Instagrams, Twitters, haciendo referencia a ella como si fuese una gran asesina. Y de hecho, ni siquiera tenían razón, porque en realidad ella se arrepintió. No sabía lo que estaba haciendo y se estima que una parte de lo que ocurrió fue porque estaba un poco obsesionada con toda esta idea del gore y de lo que estaba viendo en internet. Porque según se dijo en algunos sitios, en algunas fuentes, ella tenía síndrome de Asperger. Y con eso venía justamente la obsesión por estos temas. No es que una persona con Asperger le fuese a gustar esta violencia, sino que ella había buscado esto y se había obsesionado específicamente con ese tema. Una vez que se dio cuenta de lo que había hecho realmente, no podía parar de decir que lo sentía. Y como dije antes, no parece tener ningún problema que pudiese llevarla a una conducta antisocial de esta manera. Más allá de eso y de que ella realmente estaba arrepentida, la gente de internet igualmente la usó como una asesina para creepypastas, para publicar dibujos en internet acerca de ella recreando lo que hizo. Y como dije antes, un grupo de rock alemán se puso el nombre de Nevada Tan y también la banda llamada Fecal Matter Discorporated le dedicó un disco a ella y a todas las pequeñas japonesas que asesinan gente. Hoy en día Nevada Tan tiene unos 28 años y está libre de la cárcel. También se dice que cambió su nombre para que no la encontraran y se casó. Pero bueno, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan ustedes acerca de este caso. ¿Saben algo más con respecto a la explicación del síndrome de Asperger? ¿Tienen idea de si esto es realmente posible? ¿Si podría obsesionarse con eso? Y si tienen algo que añadir en general, por favor déjenlo abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.